Pa' que la cintura se te parda, el negrito, el coquito, mano, mano, con chacal y a cata. Ay, bienvenido a party, vamos todos a bailar. Oye. Mujeres, chores, corto, sin anguilo y está. Se lleva pa' fumar, mojito pa' tomar. Ay, de to'. Una pila de cosas y gotanes pa' chire, si esto está bueno. La pocha anda sin coche, la pocha sin freno. Esto está bueno. Ay, de to', está bueno. La pocha anda sin jockey, sin jockey, sin freno. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Ay, mami, fuma, prende, huele, que to' esta ricatito, ricamele. Ay, mami, fuma, prende, huele, que to' esta ricatito, ricamele. Una cajita, joyajita, papá, oh, papá. Te da a tu mamá, también se le da, se te te da. No sé tú, pero yo tengo la vaca boda. No sé a ti, pero a mí, a mí no me importa nada. No sé tú, pero yo tengo la vaca boda. No sé a ti, pero a mí, a mí no me importa nada. Esto está bueno, está bueno. Las pochas dan sin coche, los pochos sin freno. Esto está bueno, ándale. Las pochas dan sin jockey, sin jockey, sin freno. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. El dibujo de la fama. Champán, dale corte, le gusta. Con la derecha, con la suda. Champán, con la mano arriba. Échale un poquito de tequila. Te lo atende, es que acá te desprende. Que esta noche la disco se enciende. Mira cómo la pongo yo, yo la pongo caliente. Pan, pan, chin, chiquiti, pan, pan. Chiquiti, pan, pan, chin. Chiquiti, pan, pan, be. Oye, esto pa' que lo bailes, mami. Con la pongo yo. Porracha, pásame champán. Esto está bueno, está bueno. Las pochas andan sin coche, los pochos sin freno. Esto está bueno, está bueno. Jacky y gasicon. Las pochas andan sin怎麼了. Sin Jackie, sin freno. Chapa Chapa. Borracha. Chapa Chapa. Borracha. Chapa Chapa. Borracha. Chapa Chapa. Borracha. Black Companya daqui hundreds. Genius dan DJ K-pop period. Black Draco, enser a turn operators. Checa mi carta, wea, wea El negrito, el poquito, mano a mano Chafón, a nosotros, a nosotros, a la mano La Corporation